Este domingo se llevó a cabo en San Lorenzo, Huachapán, el séptimo festival del Jocote Barón Rojo. A la actividad asistió el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, quien prometió brindarles más apoyo a los productores y emprendedores de la zona. También lo acompañaron la presidenta de Condamípe, Iliana Rogel, el viceministro de Turismo, Roberto Vieira, y el alcalde de San Lorenzo, Walter Ortiz. Los organizadores esperan superar en más de 20.000 visitas en esta edición del festival. Entre la producción del Oroco y de Jocote se cultivan 1.400 manzanas. Estas son la principal fuente de ingreso del municipio de San Lorenzo.